Oye, bueno, ahora vamos pues con la exclusiva. Esta es una primicia. Ay, ojalá que todos los medios nos puedan retomar porque sí es una exclusiva grande. La salida del programa de Laura Bozzo de Imagen Televisión. Ahorita se los estamos confirmando. Esto va a ocurrir en las próximas tres semanas, máximo un mes, que ella saldrá del aire de su programa de Imagen Televisión. Laura para todos o por todos o algo así se llama, ¿no? Que pase Laura, ¿no? Ah, que pase Laura, sí es cierto. Es que le ha cambiado mucho, ¿no? Laura de esto, Laura en América, Laura para todos. Laura, nada más. Ajá, Laura en América. En Azteca América, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? Bueno, que pase Laura. Se va el programa de que pase Laura. Pero que pase por su cheque porque ya se va. Exacto. Ya veníamos diciendo que es un programa que no funciona. Ajá. Lo habíamos dicho. O sea, con esa audiencia y con el sueldo tan grande que le deben de pagar, pues no está haciendo un negocio para Imagen, ¿no? Entonces, la ventaja que le lleva el programa de su competencia Rocío, ¿no? Acércate a Rocío. Es muy grande. O sea, la diferencia es enorme. Creo que Rocío tuvo antier 1.3 millones y Laura tuvo 200 mil. O sea, así de grande es la distancia. Entonces, pues yo les puedo confirmar en este momento, les puedo confirmar la salida de Laura Bozzo de Imagen Televisión. En menos de un mes, ella estará anunciando el final de este programa. Que además, hay que decirlo, pues ella parecía que no estaba tan conforme, ¿no? Porque te acuerdas que dijo que los culpables de su fracaso eran el staff y la producción, que por eso... Y el clima y la inseguridad y el presidente y Carla Panini. Todo mundo. Y que por eso no funcionaba, ¿no? Decía que por eso estaba siendo un fracaso. Pues bueno, ella argumentaba eso. La verdad es que siento que el programa principalmente no funciona por ella. Siento que ella es el problema. Y pues entonces así lo ha visto Imagen Televisión y se les puede confirmar aquí. La salida en exclusiva, se les dice la salida de Laura Bozzo de Imagen Televisión en menos de tres semanas. Adiós. Se llamaba. La vamos a extrañar, dice Denise. Pero con... Nunca dijo nadie. Caritas de estas de así como burlándose. Nunca nadie dijo, ¿no? Laura en Chile Verde, ¿por qué? Porque en Chile Verde.